Música Tras la catástrofe ocurrida en el norte de nuestro país, el municipio de Maipú hizo un llamado a sus vecinos para ir en la ayuda de los damnificados. Como siempre, la comunidad respondió y la colaboración de los maipusinos ya se encuentra rumbo a Copiapó, lugar al que viajan cerca de 80 funcionarios municipales junto al alcalde de la comuna para realizar trabajos en el despeje de los caminos junto con entregar agua y alimentos. Vamos con 28 vehículos entre camionetas, camiones aljibe, tolvas y maquinaria pesada. Llevamos una retroexcavadora, 3 minicargadores, agua, alrededor de 18.000 litros de agua envasada, llevamos alrededor de 30.000 litros en camiones aljibe, más alimentos para mascotas, pañales, cajas con mercadería. Los funcionarios se mantendrán una semana en el norte de nuestro país, prestando colaboración a los damnificados, demostrando una vez más la solidaridad de esta comuna ante una catástrofe nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!